Hola, amigos, muy buenas tardes, esta es Conciencia Planetaria con Amy Inti, os estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy sábado veintiocho de noviembre del dos mil catorce, se nos está yendo ya el año, y bueno, afortunados de estar aquí compartiendo un sábado más, estamos a punto de empezar este programa interesante por demás, que es el ser mujer, el ser mujer, y bueno, para eso está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, que es Alejandro Pérez Martínez, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, Amy, encantado de estar nuevamente en su presencia. Sí, porque ya estuviste una vez aquí con nosotros hablando de temas también interesantes, en aquella ocasión, bueno, nos metimos un poco a, 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 ¿qué fue? La evolución. La evolución del, también la evolución, sí, claro. La evolución, desarrollo, conciencia, efectivamente. Pues, encantada que estés entonces aquí, les quiero comentar, hace mucha labor social, Alejandro, en delegaciones, despertando que principalmente de lo que se trata aquí es, fíjate cómo lo estoy diciendo, de lo que se trata aquí es, hacer conciencia, hacer conciencia, despertar el interés por cosas que ya conocemos y sabemos que están ahí latentes, pero bueno, hay veces que nos hace falta como algo, una chispita para ponernos a trabajar o modificar o reconocer algunas cosas en nosotros o ayudar y decidirse y ayudar a otras personas. Entonces, pues, encantada que estés aquí, vamos a hablar de el ser mujer. El ser mujer. El ser mujer. ¿Qué es ser mujer? Yo me encanta que estés aquí y tener muchos amigos que no son mujeres, son hombres, y que hablen de estos temas porque es como un indicativo, pues, que estamos en el despertar femenino y estamos todos tratando de darle a lo mejor otra vez el lugar, puede ser a la mujer, nosotros recuperar el lugar también como mujeres y bueno, una gran labor. Entonces, pues, vamos a empezar por el principio, ¿qué es ser mujer? Sí, efectivamente, aquí hay varias connotaciones porque también tendríamos que hablar de género, hacer la seria diferenciación en el género. El ser mujer, el chip integrado del ser en el espíritu y la mujer como entidad biológica, como entidad social y que ella lo tenga bien conceptualizado, bien entendido, su propia función, porque se fue perdiendo a través de la noche de los tiempos y entonces la hicieron por aspectos y ahorita los platicamos y características del hombre, fue perdiendo la mujer ese espíritu, ese ser lo fue perdiendo para centrarse únicamente de manera cuadrada en las labores propias, pues, del hogar, de su propia naturaleza, más no veía ella otros espectros. Entonces, en el ser mujer es despertar ese chip de espíritu divino que traes entendiéndote y arropándote como género en lo femenino, en lo dual y agarrar las propias riendas de tu propia vida y adelante, eso implica para mí el ser mujer. Ese compromiso. Eso implica mucha valentía. Definitivamente. El compromiso. Totalmente. Pero se requiere. Claro. Se requiere porque ahorita es una era femenina, donde como tú mencionabas, va resurgiendo las características, las grandes capacidades del ser mujer, de lo femenino, y entonces en ello el hombre también tiene que aprender a ceder, porque ganó, como les mencionaba anteriormente, fue ganando terreno, pero de manera dictatorial, por su fuerza física, porque así lo planteaban las circunstancias de que tenías que salir, si hablamos de tiempos inmemoriales, a la casa con Z, el hombre, y ocupando su fuerza física. Después, la mujer se quedó a cumplir su función natural y a cuidar de los hijos. Y eso se fue estableciendo durante mucho tiempo, pero hubo predominio del hombre como tal que no iba a cumplir, y empezó a implicar poder, empezó a implicar sumisión hacia la mujer, y entonces eso se fue estilando, y se hicieron usos y costumbres, así es. Y nos fue llevando en algunos casos al extremo contrario. Totalmente. También súper mal entendido. Sí, y entonces ahora es retomar, regresar al origen, tener el equilibrio, y lo que implica una pareja, el ser pares, en todos los sentidos. Sí, llegando a acuerdos, estableciendo sinergia, y entonces ahí también la mujer tiene que quitarse tantos mitos, tantos paradigmas, de los cuales ella está plenamente convencida, y ellos rigen su vida. Y súper esclavizadas a ellas mismas. Definitivamente, por ello es importante que ellas detecten, admitan, y corrijan, porque ellas tienen cualidades, capacidades, y es ahí que yo hablo del ser mujer, de que fluyan en sus propios valores, en el chip que ya traen. Con la esencia. En la dotación que ya traen, exactamente, en la esencia que traen. Ellas logren ya establecer su propio estar, y su propio dominio y aportación a la humanidad, y el hombre lo acepte, porque todavía hay mucha violencia, todavía hay ignorancia, todavía hay sumisión, si nos vamos a los números, a los datos duros, en ese, cada 10 segundos a nivel mundial está muriendo una mujer por violencia. Sí. Y además lo que se ha estado dando, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo. No vamos tan lejos, en el Estado de México. Está ahí otro, otro Ciudad Juárez de hace unos años. Sí. Sí, está, 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 está difícil la situación ahí. Sí, aquí lo importante es que la mujer entienda que hay que camellarle, que hay que machetearle, que tiene que comprometerse, porque también hay un mundo de oportunidades, y que ella las vaya descubriendo, que no caiga en esa zona de confort, obedeciendo a la ley del mínimo esfuerzo, porque uno de sus paradigmas es ese, y muchas madres así se lo manifiestan a sus hijas, tú espera al príncipe azul millonario y vas a salir de todas las broncas. Si no existen esos. Pero por supuesto que no, hay que ir quitando todos esos mitos. Y tampoco existen las princesas de cuento. Tampoco, gente guerrera y valiente que se comprometa a fluir. Exacto. Y a dejar su mundo mejor de como lo encontró. Oye, eso está re bonito. Entonces, es en el aquí y en el ahora. Exactamente. ¿Cómo podría una mujer? Mira, vamos a hacer como una, es necesario hacer esta aclaración, diferencia, diferenciación a lo mejor, porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que creemos, porque estamos en esta cuestión de la espiritualidad, del desarrollo personal, que creemos, como nosotras empezamos a sentirnos como muy encarriladitas, ¿no? En estar encontrando nuestra esencia y estar trabajando contra los mitos, contra todo eso. Y de repente ya, ya, ya nos sentimos que ya, uf, ya la, ya la libramos. Y ahí vienen todas atrás. Y de repente, chuchalas, te das cuenta, cambias nada más, es cuestión de como que cambiar de circulito, te vas a otro círculo, y te das cuenta que es, que la mujer está totalmente desconectada de esa esencia, que ni siquiera les gusta hablar de menstruación, y es una palabra, oh, que se escucha horripilante. Entonces, ¿cómo hacer, cómo, qué podemos hacer? Yo estoy con esta, con esta pregunta, ¿qué podemos hacer para ir trabajando con este despertar femenino? No solamente el mío, no solamente el de cada una de la que me está escuchando, porque, pues, qué padre, ¿no? Yo, con que yo esté bien, me vale los demás, pero eso no es, y si estamos realmente hablando de, de una evolución de, de la humanidad, una evolución, por lo menos de mi familia, entonces, ¿cómo que podríamos hacer? Las nuevas generaciones vienen, vienen muy, muy revolucionadas, ¿sí? Lo importante es empezar a tener, como te decía, ese compromiso y esa habilidad de respuesta a lo que demanda el tiempo de hoy. Entonces, hemos picado piedra, los que estamos entregados al despertar de la conciencia, y se va transmitiendo de boca o oído. En no muchos años, y espero que no sea así, ya la, la mujer tenga mayor conocimiento de sí misma, y en este momento, seguramente tienen a su lado, en casa, quienes nos estén escuchando, un libro, que ahí está bien empolvadito, un libro acerca de X o Y, en cuanto a su evolución y desarrollo. Ajá. Pero entonces, se necesita ese compromiso y esa hambre a los que somos padres, también por inculcarles la nueva generación de ideas para que los chicos se vayan conociendo lo que se hace en Oriente, enseñarlos a meditar, enseñarlos a la lectura de lo que en su momento se consideraba apropido. Y entonces, es ir picando piedra a nivel macro y a nivel micro, y llegará esa conciencia y ese conocimiento a todas las mujeres de la faz de la tierra. ¿Cómo hacerlo? También a nivel social, es en campañas, es en talleres, es en cursos, pero aquí yo hablo mucho de la individualidad. Mujer, si viste un curso, si tienes por ahí un libro, ya chútatelo, ya éntrale, ya rómpele, ya sin miedos. Sin flojera. Apertúrate, sin flojera, porque tú, tú hablabas y efectivamente, no tenemos que perder de vista las esferas en las que nos movemos de manera personal, en lo espiritual, en lo emocional, sentimental, psicológico, físico, y ahí moviéndose de una manera equilibrada en esas esferas, le das vida al ser, y entonces es así como tú puedes aportar, y entonces transmites de boca a oído, y también transmites con tu ejemplo. Una madre, una oficinista, una persona trabajadora, lo transmite, lo vibra, lo irradia. Sí. Es trabajo, es trabajo de entender. Sí, y es, 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 es otra vez, en pie, quieres cambiar tu mundo, pues cambia primero tú mismo. Definitivo, esa es una máxima maravillosa, porque el cambio viene de dentro para afuera, porque otro paradigma es que el hombre te iba a salvar, te iba a rescatar, y entonces hay otros fenómenos también en un gran porcentaje de la mujer que caen en codependencia. Ajá. Y entonces era el amor de tu vida, y ahorita descubriste que tenías una venda en los ojos. No pasa nada, quítate esa venda y empieza a caminar. Ajá. Porque tienes tus propias circunstancias, tus propias características y capacidades para ser tú misma. Y entonces ahí hay muchos valores en la mujer de manera individual que tiene ella que reconocer y que le den fuerza en su vida cotidiana. Ajá. En donde esté, comunidades rurales, en la ciudad, las metrópolis, donde sea. Ajá. El ser mujer y ese, como les comento, ese chip, está en toda la mujer de todo el planeta. Ajá. Entonces ellas han venido moviéndose y aperturando, y ejemplos los tenemos. Ajá. Ya ejemplos los tenemos de mujeres que han ganado en los terrenos. Política. Exactamente, en políticas, no voy a hacer mención, yo te haré mención de las mujeres que anteriormente lucharon. Ajá. Como el ejemplo de la doctora María Montessori, que dejó un gran legado, de una gran enseñanza a los pequeños, de Juana de Arco, esa mujer visionaria, luchadora, guerrera. Sí. Estamos hablando también de una gran mexicana, para mí fue de acá, lo que lograba vencer sus demonios, o le daba vida a sus demonios. Ajá. Pero ve lo que dejó plasmado y todo lo gran, lo grande que logró hacer. Ajá. Y entonces ejemplos los hay. Ajá. Para de dónde tomar la madre Teresa de Calcuta. Ajá. ¿Sí? Y hablando de esa dualidad, tomar la parte femenina. Y aquí también, hago un pequeño paréntesis, porque los hombres también tienen esa parte femenina, y despiértenla, hagan contacto con lo femenino de la mujer. Y lo femenino de la parte femenina del hombre, es el amor que expreses, es la bondad que también tienes como hombre. Que se dan chance. Que se den chance. Y hablando en otros terrenos también que en casa, pues agarren la escobita y barra, no pasa nada. Que no salga. Que también laven los trastes, ahí, de veras, con esos pequeños detalles, vamos creando una sinergia maravillosa. Ajá. Y entonces así habría más equilibrio en las familias, más equilibrio en la sociedad, y sería una sociedad igualitaria, ya no habría tanta, no habría lucha de género. Ajá. Porque ahorita hay mucha lucha de género. Sí. Es lucha. Inclusive mucha mujer, en ese feminismo malentendido. Ajá. Quiere quitarse el yugo del hombre. Ajá. Y se va al extremo. Ajá. Quítate tu propio yugo. Es lo primero que se debe hacer de hecho. Definitivamente, no es que, pongo un ejemplo, es que el hombre bebía y bebe y tiene derecho a irse al bar y llegar a las cinco o seis de la mañana bien borracho, yo también lo voy a hacer porque tengo el mismo derecho. Ajá. No es por ahí. Es primero quitarse sus propios cuentos que se cuenta. Las historias famosas, ¿no? Sí. Es un tema recurrente últimamente. Eh, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué historia te estás fabricando? Es, ¿qué historia quieres vivir? ¿Y cómo podríamos entonces aprender, recordar ese ser mujer? Mira, ya lo traes, ¿no? Hay que recordar. Definitivo. El regresar al origen, sí es un trabajo de un entrenamiento terapéutico, de un compromiso personal que te hagas y de ya. Hoy, yo quiero crecer. Tienes a tu lado muchos elementos y planes. Ya contamos con varias tecnologías, como es el internet, como es, este, ya hay más cursos, talleres de desarrollo humano. Ajá. Y entonces, regresar al origen, es empezar a involucrarte en ese mundo del desarrollo humano. Ajá. Entonces, como les decía, vas a poder, vas a encontrar una plática de 10 pesos, asiste. Ajá. Vas a encontrar un libro barato, caro, cómpralo. Ajá. Rompe, vence, comprometete, como te decía. Y entonces, vas a encontrar gusto en esa dinámica. Claro. Y vas a empezar a estar en otro canal. Eso es a lo que yo le llamo y, este, y te concluiría diciendo, cámbiense de canal. No haces ejemplos, empieza a hacerlo. Lo que no te deja, déjalo. Y empiezas a contactar y a paladear lo maravilloso de tu ser mujer. Ajá. A lo que viniste a este plano terrestre. Ajá. Empieza, por ejemplo, también otro, o como otro, otra recomendación sería, desarrolla tus virtudes. ¿Sabes que eres buena para algo? Desarróllalo. Llévalo a la máxima expresión. Cuando lo explotes, empiezan a caer más cosas, más cosas, porque así es, es como, es como cuando llega a ti un conocimiento. Si lo compartes, te llega más. Sí. Y de qué manera, un ejemplo, la gente ha sido estudiante, llegó, si tú te gusta nivel primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, ahí son 200 años lectivos escolares, te despertaste y fuiste a la escuela, ahí eres responsable, ya tienes un valor que nadie te quita. Con ese valor responsabilidad, con uno que tú lo creas porque es la historia de tu propia vida, lo agarras y vas a ser responsable en todas las áreas de tu vida y modificas. Entonces, como tú dices, es reconocer las virtudes y de ya, eleven su estima, crean en ustedes. Y trabajen con la valía. Por supuesto. Una cosa más arriba de la estima, de la autoestima. Sí, la trascendencia de sí misma. Reconoce y conoce todas las virtudes que tienes tú desde que naciste. La que ha, la que ha sido madre, vea la aportación que ha dado a la naturaleza, que es un hijo, una hija, eso es maravilloso y creo que ni nombre tiene. No, no hay ni cómo calificarlo de tan maravilloso que es. Que vean esa magnitud y van a creer y van a tener liderazgo, de hecho, la mujer sumisa y abnegada, en este momento le digo que ha sido líder, que ha sido madre, psicóloga, asistente, sacerdote, enfermera, doctora. Porque por supuesto eres líder en su casa, por lo menos. Sí, después salen al ámbito laboral, sí hay una lucha todavía, pero tienen que trascenderlo. Claro, y decir en la casa no es menospreciar, porque es de ahí de donde nacen los grandes hombres y las grandes mujeres. Sí, e identificar aquí todavía las etiquetas de las cuales vengo haciendo uso y erradicarlas, porque sí se puede, así como aprendimos, podemos desaprender y aprender nuevas formas de convivencia, plan A, plan B, plan C, y entonces se apertura, se aperturan tus conocimientos, se apertura y por ley de atracción va a llegar a ti lo que anhelas, lo que deseas, que es una vida dichosa, plena, y amar todo lo que tienes, no estar fantaseando tanto, sino estar ubicando en tiempo y espacio. Ubicando, creando. Ubicando, creando. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Cuéntanos qué estás haciendo ahorita en las delegaciones, acabas de terminar con Estacalco. Así es, estuve, estoy participando con la Fundación Nunca Más, sí, por ahí, quien pueda ver la página de la Fundación Nunca Más, y estuvimos en una serie de actividades que propuso la delegación Estacalco, y hubo temas relacionados con la no violencia hacia la mujer, entonces fueron conferencias con diversos temas, pero acerca de la violencia hacia los adultos mayores, intrafamiliar, hacia la mujer propiamente, todo tipo de violencia, qué es la violencia, y a la gente le quedaba más claro, y se iban satisfechos de irlo haciendo. La Fundación Nunca Más es una fundación donde se le da apoyo a la mujer, búsquenla en Face, existe la página de la Fundación Nunca Más, está en mi Facebook también, y donde da asesoría de tipo legal, psicológico, afectivo, emocional, para su mejor desarrollo, entonces ahí estamos trabajando, ahí estamos haciendo sinergia, y compromiso para seguirle. Fíjate que me acabas de hacer recordar algo en mi chip. Hace algunos años, estaba yo como un poco más pequeña, mucho más pequeña, me invitaron a dar unas pláticas en el Issste, contra la violencia familiar. Sí, todavía hay datos duros, y hay que todavía… Sí, están, hay mucho, mucho por hacer, y con la experiencia esta de la semana, cuando empecé a ver a estas mujeres un poco desconectadas, dije, chispas, este es como tal vez el lugar donde hay que empezar a despertar ese chip, en oficinas de gobierno, en lugares que no propiamente sean los círculos donde siempre nos movemos nosotros, por ejemplo, si las que me estén viendo, sino ir un poquito afuera, ¿no?, hacia las oficinas, hacia la gente que no está como muy en este camino. Sí, sí, fíjate que también, exactamente, y ahí es una labor de compromiso, hacia la gente de escasos y medianos recursos socioculturales. Sí, 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 donde pudieron haber llegado hasta la primaria, ya se involucraron en un oficio por necesidad, por cuestiones de economía, y entonces hay que llegarles, hay que informarlas, después la gente se encarrila. Exacto. Entonces, de la información viene la formación, y eso es maravilloso. Exactamente. Pues, muchas, muchas gracias, terminamos ya el programa por el día de hoy, encantada que hayas estado aquí, muchas gracias por habernos sintonizado, este video queda pues en el YouTube, nos vemos la próxima semana, háganlo todo con amor y con voluntad. ¡Munay!